Sin dudas, esta nueva ley que ha presentado el presidente de la Cámara es importantísima. Poner un tope en 150.000 pesos de salario bruto, que efectivamente la gente pueda planificar y saber que cuenta con ese dinero, poder pensar que eso genera un beneficio para el conjunto de la sociedad, y que de alguna manera, yo creo que esto es central, hay un Estado que está mirando, que está mirando cuáles son las necesidades de la población y que está intentando atender con esta medida esa situación de carencia económica que sin duda se está viviendo en nuestro país y en el mundo.